Ok amigos, aquí en este video les voy a explicar que en un año o dos años se va a plantar aguacate en este lugar, en esta área, en este campo. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a subir el dron para tomar una foto y después marcar unas calles allá en la ladera. Pero primero vamos a tomar una foto con el dron y medir el terreno, cuántos sacos le van a entrar. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a mandar el dron para que tomen las fotos y poder hacer y trazar las líneas o la calle para sembrar el aguacate. Nada más se va a venir el corral, por donde viene el corral de allá y allá arriba donde están los árboles también viene un corral y vamos a hacer un cuadro aquí de corral. Son aproximadamente como los ocho acres. Y bueno, a ver qué tal nos va. Pues aquí preparando la tierra para el aguacate. Se ve que ya va quedando bien. Vamos a ver. Apenas entraron las máquinas para hacer el camino aquí. Se ve chido. Ahí está. Aquí va a ser la nueva planta, el aguacate. Es la máquina que viene a trabajar. Que viene a preparar la tierra. Ahí está la otra. Aquí se hace un camino. Haciendo un camino aquí. Para que podamos entrar con el carro. Muy bien. Así es como va a quedar el campo aquí. Vamos a ponerlo al lado. Vamos a ponerlo al lado. Para que no se pasen los venados. Aquí están marcadas las banderitas. Son para la marca. Donde va a ir plantada la planta del aguacate. Aquí está siempre con el idiota. Vamos a parar el piche. Vamos a pararlo para que vaya muy fecha. Vamos a meterler. Vamos a tirarles. no pues ahí está estas son las pipas las que van en la línea esta es la línea del agua aquí es donde va a estar una válvula y aquí le voy a poner un filtro aquí donde todo esté listo esta válvula esta es la línea la línea de de pipas que viene dentro de la tierra esta es la maquinita la mano de Chango y bueno así es como seguimos preparando este lugar para plantar los árboles de aguacate por toda esta calle viene la línea de pipas ok muy bien amigos ahora me encuentro en el condado de Ventura California vine a recoger unos arbolitos de aguacate estoy donde mero los injertan y este es el lugar están cargando la trayla y ahorita van a ver como es el trabajo aquí nada más para que se den una idea con donde donde lo injertan para los que miren en México empresa tapetadera medina en España y mira aquí estoy en California y ahorita voy a pasar la cámara como se ve para allá y y y y y y y y y Ya estoy acercando la planta para plantar aquí en este lugarcito ahí estamos los muchachos se están plantando ahí ahí viene plantando los muchachos se están plantando Y aquí vimos por terminado la planta, este pedacito de campo, está terminando de plantar Raúl, empezó a plantar en la mañana Y ya terminó, más bien, en un día se plantó todo esto Ahora les quiero mostrar cómo plantamos la nueva planta del aguacate en este lugar Es una nueva huerta que hicimos y les muestro cómo empezó el proceso desde cuando no había nada aquí Metimos maquinaria pesada, cuando se metieron las pipas aquí, la tubería de plástico de PVC Y ahorita ya está el sistema de riego, por dos años va a quedar este sistema de riego En dos años se va a cambiar y le vamos a poner estrincos, como reguiletes, pues, para que se riegue diferente Por el momento, este es un riesgo de goteo El riego va a demorar dos años Aquí se le cae el agua en la mera patita Para que la raíz se empiece a desarrollar El algodín que estaba chiquito, tenía ocho días de plantar Se plantó Entonces, este es el sistema Un muchacho de Colombia me pregunta ¿Para qué es el plástico negro? Le vamos poniendo plástico Para que le ataje el aire Así no sufre de ningún tipo de estrés que lo esté azotando el aire Porque el aire viene de allá del mar y se va así Y lo protege Así es que se va a desarrollar bien bonito el arbolito Para eso es el plástico negro Y esta es la válvula Que viene por la callecita Hicieron una cepa, un canal Hicieron la tubería de plástico, de PVC Sigue la línea, ya tengo el filtro allá en la esquina Y allá se viene el agua y ya dura todo el campo Así es que eso nada más les quise mostrar Cómo se planta la planta de aguacate Aquí en California Muchas gracias por ver mi video Y ahí les mando saludos A Antonio de León Y familia Antonio Barona Allá en Cuernavaca, Morelos Empresa Capitalera Medina Que siempre Me mando saludos Paco Varela De Santa María Buena gente señor Me mando saludos Y bueno Gracias por ver mi video Ahí les mostraré más adelante otros videos Cómo sigo tratando la planta de aguacate Cómo se crece Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 por ver el video.